Bueno, bueno, estamos en pleno combate, pero antes el saludo cordial. ¡Hola, hola! Un deportivo saludo de Fernando Costilla y Héctor del Mar. Estamos en Nesville, en Tennessee, viendo y narrando, cómo no, los primeros compases de este combate que van a mantener Randy Orton y Brock Maddow. Pero antes la bienvenida al señor, bueno, más que señor, es tributo de la humanidad. ¡Costillita! ¡Un deportivo saludo! Un deportivo saludo al maestro del ring, al rey del ring, de Héctor del Mar. Bueno, efectivamente, comenzamos con combate y combate de castigo para este hombre, para Brad Maddox. Porque, bueno, es uno de los responsables de ese caos que veíamos al principio del programa, en el que se convirtió el Rao, el anterior Rao. ¿Y qué han decidido la autoridad? Que Brad Maddox se enfrente a Randy Orton. No le está diciendo, no, Randy, por favor, no, no hace falta que hagas esto, no. No, acuérdate que somos amigos, pero Randy Orton no tiene amigos. Y tiene también en su lista a Vicky Guerrero, no hay que olvidarla tampoco. Ahí está Randy Orton atacando al que, ya saben, dicen que es el culpable de todo lo sucedido. En la larga historia que tiene Randy Orton recibe un golpe de Brad Maddox. Es decir, charló este hombre de Carolina del Norte. En sus logros destacan dos campeonatos en pareja de la FCW. Campeonato de la O.W. de televisivo de los grandes pesos, es decir, que no es un recién llegado, ni mucho menos, pese a su juventud. Pese a su juventud y a que, bueno, y a su actitud. La verdad es que es un tipo bastante lamentable. Atención, 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 DDT. Un DDT lo ha hecho Brad Maddox, se recierto. Va a buscar la cuenta, una, dos, sí, tan solo ha llegado dos la cuenta el señor Conner. Como bien decía el maestro, no es ningún recién llegado Brad Maddox. Tiene una larga trayectoria, sobre todo en ligas independientes. Ahí está Randy Orton, mientras se buscan responsables del caos de la semana pasada. Estaba de vacaciones, lo dijo Fernandito Triple H y su esposa. Pagó los platos rotos a Randy Orton. Bishow intervino y le costó una paliza a The Viper. Vicky Guerrero y Brad McDonald culpables. Bueno, directo de lo sucedido a Randy. Y que está enrabitado, como podemos ver, como podemos apreciar. Está dispuesto a poner en el lugar que corresponde a Brad McDonald. Que es el suelo. El suelo, atención. Uf, parecía que le va a hacer el RKO contra la mesa de los comentaristas. Pero no, prefiere la escalera. La escalera del dolor. La escalera real, Orton no perdona ni olvida. Y menos cuando está a un paso de jugarse el título ante Bishow. No me gustaría ocupar el puesto de Brad McDonald. Y viendo esto, muy peligroso. Se está llevando, se las está llevando de todos los colores. Sobre todo color berenjena. Madre mía, pobre Brad McDonald. Atención. DDT, marca de la casa. Randy Orton. Cuidado. A planchar el suelo. Y después le seguiría un RKO. Vamos a ver si lo hace este hombre. Si está decidido hacerlo. Randy Orton, utilizando su finisher habitual. Se acerca. Lo mira. Lo jala de la camisa. Lo está arrastrando por el RKO. Bueno, está ahorrándole trabajo a las limpiadoras. Bueno, sí, sí. Y al que le lava la ropa a Brad McDonald. Porque no va a haber ropa que lavar. Madre mía, menuda tunda le está dando. Le recién coge el micrófono. Randy Orton va a hablar. Va a hablar, va a hablar. Cuando somos buenos. ¿Qué iba a decir? Cuando somos buenos, nadie nos recuerda. Cuando somos malos, nadie, nadie nos olvida. Atención, el que no se va a olvidar de este día es Brad Maddox, que ahora está en el suelo. Bueno, está el árbitro diciendo, tranquilo, Randy, no hace falta que le atice más, que ya ha entendido el mensaje. Pero ahí sigue, lo va a poner ahí de espalda al tapiz. Fíjate cómo ha trabado los brazos con ambas piernas. El micrófono, le va a dar un altavoz. ¡Uy! 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 Cómo suena, ¿eh? Este es nuestro técnico Víctor. Este es el asesor de esta manera. Cuidado, golpea por varias veces consecutivas al rostro de su oponente. Interviene el árbitro para sacarlo de esa posición que era muy peligrosa, sobre todo para Maddox. Cómo está este hombre. Venga, venga, más rápido, más velocidad. Que se te suben los caracoles a la pierna. Suena la campana y dan por ganador a este hombre, a Randy Orton. Pero él no se da por enterado. No puede continuar, Maddox. No puede ni salir andando, madre mía. Le ha pasado a Randy Orton como una auténtica apisonadora por encima. La venganza de la autoridad, desde luego, ha salido perfecta, redonda. ¿Qué estará pensando Maddox? Tal vez que el dolor nos recuerda que estamos vivos. Con razón, buscamos la felicidad. Ahí está el campeón de la WWE, Fardando de cinturón. Claro que sí. Ahí vamos a ver la repetición. Del momento en el que Brad Maddox iba, bueno, pues como una pelota de pinball. Para un lado, para otro. Esto se lo debemos a nuestra realizadora. Sassu, qué guapa es. Besito para Sassu. Cuidado, cuidado. El momento del micrófono. El momento altavoz. Uy, 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 uy. Fíjate cómo retumba esa cabeza de este hombre. Hoy no se tenía que haber levantado, Maddox. En la camita, tranquilo. Le ha lavado la cabeza. Madre mía, Randy Orton. Qué peligro tiene este hombre. La víbora, el asesino de leyendas. Talvez, I'd corté. Quizás me, té de verdad. Será si mía, voyez. ¡Gracias!